La colombiana ahora parece que prefiere prevenir, que lamentar. Shakira vivió un 2017 muy complicado, y un 2018 lleno de trabajo. Pero en medio de todo eso también se vio apabullada por las duras críticas que le llovieron debido a su cuerpo. Y es que la colombiana, previo a su gira El Dorado World Tour no ostentaba la mejor de las figuras, ya que llevaba varios años lejos de los escenarios, y sus haters se dieron cuenta de ellos cuando ésta compartió un vídeo en el que presumía los ensayos de su presentación. Shakira ha quedado al descubierto en el vídeo. Shakira baila al ritmo de, rabiosa, y en su danza sacude las caderas, pero la forma en la que su trasero tiembla por el movimiento generó. Que muchos aseguraran que la cantante estaba flácida, así incluso informaron medios como el portal El Sol, que reportaron que algunos comentarios ante el siguiente vídeo fueron, que asco, oh, pero si le cuelga todo. Ahora, independientemente de cuál sea el nuevo proyecto de la cantante, Shakira ha decidido retomar su rutina de ejercicios, y probablemente sea para evitar las críticas que giran alrededor de su trasero. Algunos dicen que está aguado, y otros que aquellas caderas y glúteos que la hicieron famosa en su natal Colombia ha desaparecido. Pareciera que la esposa de Gerard Piqué no da una con sus detractores, sin embargo, durante su gira Shakira volvió a presumir un poco de sus curvas, al publicar una fotografía en donde el protagonista es más su trasero, que su cadera, con el famoso mensaje, Hips Don't Lies. Sin embargo, durante su gira también demostró que digan lo que digan tanto sus caderas, como el resto de sus atributos han recuperado, en alguna manera, la gloria de sus primeros años, sobre todo cuando realiza su famoso baile del vientre. Gracias por ver el video.